Hola que tal mis amigos, como pueden decir chiquitas, una vez más mi amigo, compañero y compadísimo Cactus Jack En otro queridísimo capítulo de nada menos que Clash of Clank Como siempre, dar las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, smart tv, móvil, videoconsola o cualquier cachillo de hecho tecnológico De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Pues bueno, vamos a continuar un poquito con la remodelación por así decirse De hecho tenemos varias cositas por hacer, ahí tengo activos a mis tres constructores Por ende, pues bueno, vamos a ver como poderlo modificar, ¿no? Primero que he estado pensando es que esto lo vamos a mover hacia acá Y dirán, ¿por qué Cactus? Bueno, vamos a mover esto por acá Y aquí, pues bueno, tenemos que hacer lo que es el cierre Entonces aprovechando, vamos a tomar estos Este va a ser el muro María y luego voy a hacer el muro Taco del Pastor o algo así Pero bueno, vamos a colocar esto por acá Este también Y este también aquí Perfectísimo Bien, en esta parte, pues bueno, ya vemos la... Lo que van a tener ahí el... La protección, o sea, el ayuntamiento como tal estaría bien reforzadito por esta parte Ahora, sí vamos a colocar lo que va a ser el cañón Serían dos cañones Este lo voy a mover un poquito por acá Porque bueno, ahorita tengo los constructores Pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer Este lo dejamos aquí Ahora, en lo que decidimos, este lo voy a colocar aquí Y bueno, de este lado vemos que ya empieza a tomar un poquito la forma, ¿no? Esta área está muy desprotegida Obvio que está bien pinche desprotegida Entonces vamos a hacer las modificaciones necesarias Para empezar a colocar algunos... Algunas cosas, ¿no? Bueno, este lo vamos a mover por acá Ahorita lo voy a acomodar, ¿eh? Como tal, no se desesperen Va a quedar muy cuckoo, muy bonito Y este quedaría aquí Ahí está, mira Serían las cuatro arqueras protegiendo las esquinas Muy bien, las arqueras, la verdad es que me da gusto Este lo voy a hacer por acá De este lado, espérame A ver, de este lado, luego por acá Y aquí pondríamos el cañón que protegería Ahora, de todas maneras, vamos a colocar aquí la mina Esta área quedaría abierta Vamos a colocar esta cosa de elixir aquí Creo que cabe Sí, mira, aquí cabe Entonces aquí esta parte, pues bueno, quedaría Bueno, este diseño podría ser bueno, ¿eh? Podría ser bueno Y dirán, ¿por qué de cactus? Bueno, es que si me lo pongo a pensar un poquito Hago esto, mira Si lo coloco así, tres defensas, ¿no? Bueno, una, dos y tres O sea, estas tres defensas entrarían de este lado Este lo voy a mover por acá Ahí está, mira Una, dos Una, dos, tres Una, dos, tres Bien, entonces este lo vamos a quitar de aquí Ahora, ahora lo vamos a colocar Y colocaremos el mortero aquí Por ende, pues bueno, quedaría así la protección Ahora, lo que me preocupa es que de este lado Eh, vamos a ver Este quedaría aquí Los cuatro bases de elixir, pues bueno Quedarían protegidas por las arqueras Y una parte, bueno Vamos a ver Y una parte quedaría protegida aquí Mira que se me olvidó de este cañón Entonces Vamos a ver Vamos a quitar esta La voy a mover para acá Momentáneamente Y este lo colocaremos Aquí Bien Ok, ok Bueno, aquí colocaremos el Bien Este lo dejaremos ahí Ah, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando Bueno Todo empieza a quedar un poquito protegido, ¿no? Obviamente que de este lado tengo todo desprotegido Entonces El nuevo cañón Que va a llegar Lo colocaremos Bueno Espera que detrás se está haciendo Se sigue mejorando Pero este lo movemos para acá Y el nuevo cañón quedaría aquí Lo cual, pues bueno Nos dejaría de este lado Dos cañones Preparando Lo que es el ataque Entonces como tal Pues bueno Podríamos ahí atacar Ok, ok Este es el almacén de elixir oscuro Por ende Bueno, aquí Antes de empezar a cerrar Esta parte va a quedar Aquí Protegiendo todo Ok, ok Es que también Lo que no quiero Es de que llegue el momento En el que no pueda defender O sea, quiero Poder proteger Lo más que pueda Y no regalar recursos En un ataque O sea, literal Lo que no quiero es eso Por cierto A ver si alguien Me desafía Vamos a mandar ahí A ver si hay alguien Del clan activo Aprovechando Ok Bueno Vamos a ver Este porta quedaría aquí Cubierta Estoy pensando Ok Déjame ver Vamos a ver Colocamos este Aquí me dejaré algo de espacio Vamos a mover el trampolín Para acá Es que te lo juro No quiero regalar nada O sea, literal No quiero obsequiar nada De recursos Quiero que Que les cueste trabajo Compadre O sea, que sea difícil Entonces Este lo vamos a mover Por acá Vamos a ver Y este Aquí lo colocaremos Vamos a colocar Otro aquí Que sería Las minas Perfecto Luego estas Acá también Este sería El almacén oscuro Este lo vamos a colocar aquí Porque quedaría protegido Por esto Entonces como tal Este lo vamos a colocar aquí En esta parte En esta parte Quedaría Un poquito pendiente Entonces vamos a ver Si Puedo Vamos a ver Este Bueno es que ahorita No tengo constructores disponibles Y también pues eso Me está dificultando Un poquito la situación ¿Por qué? Porque Venga Podría traerme Algunos de estos Valedores para acá Pero Este lo voy a colocar Ok Esta defensa aérea La voy a colocar Aquí Ah no Pero ahí tengo una Entonces mejor acá Mira Previniendo cualquier cosita De De ataque aéreo O sea Vamos a dejar Todos los recursos Adentro Creo que ya cabe Vamos a ver El laboratorio Perfecto Y entraría Pero me faltaría Esta Entonces Déjame ver Vamos a ver Vamos a llevar Esto para acá Y este para acá Y estamos Hiciendo el muro María Este lo vamos a colocar Aquí Dime que si entras Perfectísimo Ok Vamos a ver Un poquito extendido Creo que Demasiado alejado Bueno Si es que si llegan A colocar aquí Algún enemigo Me puede llegar A complicar Ah Venga 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 Momento 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 Que alguien Quiere que Ataquemos Que así sea Pues bueno Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo De una vez De una vez De una vez Y por qué no Aquí Soltamos Y adicional Soltamos Estos chiquitines Y a ver Que pasa Uff Compadre 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 Que la cosa Se ha puesto Macabrón Aquí Bien 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 Bueno Nuestro compadre Shiro Hoy él no lo había visto En el clan Que bueno ver A nuevos nubes Aquí en el clan Y la verdad Que esté activo Que haya Que se anime A que lo ataquemos De hecho No perdemos nada Pero creo que Es una buena manera De que entre Los del clan Veamos cuáles Son nuestras preocupaciones Nos respiremos Veamos cuáles son Muchos fallos De hecho yo en realidad Estamos haciendo La modificación Por el diseño De Jan Crank Que es nuestro mejor Jugador del clan Porque sinceramente Es que me llamó Mucho la atención El como Como lo tiene diseñado Entonces eso Me gusta muchísimo Venga que la cosa Se está poniendo Fea compadre Fea 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 Pero mira Que bien Que bien Que bien Mis maguitos Haciendo de las suyas Y ya conseguimos La victoria Perfectísimo Mira por ahí Una minita Pero bueno Tenemos el 100% Perfecto No ganamos nada Pero es bueno Para aprender Algunas cosillas Ahí Y estuvo Estuvo bien Estuvo bien Vamos a decirle Que es una buena aldea Oigan Por cierto Yo tengo una pésima Autografía Pero por favor No No sigan mi ejemplo Escriban bien Escriban bien Bueno Vamos a tomar esto Vamos a seguir con el Cierre Ok Este me lo Espera 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 Este Lo voy a colocar Aquí Aquí Esta pequeña bomba Vamos a ver Tomaremos Este Crearemos Unos Unos caminitos Cerrados Aquí Vamos a ver Colocamos Esto Y Vamos Venga Por qué no Le vamos a dar Entrada A la mina Que queda Aquí Ahora Vamos a ver Bien 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 Esta parte Bueno Vamos a recolectar Los recursos Que tenemos Me los llevo Aprovechando Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Perfecto Perfectísimo Bien 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 Ahora Vamos a mover El cuartel Lo vamos a mover Para acá Ahí está Perfectísimo Y dirán ¿Por qué cactus? Bueno Vamos a Aquí a cerrar Esta La defensa aérea Estas bombas Las voy a colocar Adentro Fíjate que Quiero Uy compadre Quiero ver Cómo reacciona Esto Bueno Aquí este Me lo voy a llevar Para Este Dónde 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 Creo que sería Una buena idea Colocarla Aquí Para que se confíen Vamos a ver Este Bueno Es que necesitaría Disponibles Ahí a mis A mis queridos Muchachones Pero bueno El muro taco De al pastor Está Está tomando forma Claro que me hacen falta Algunas cosillas Pero Bueno que si sea Vamos a ver Ok Vamos a ver Vamos De este lado Colocaremos Este El muro Bueno no me va a alcanzar Al cien por ciento Pero bueno 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 Ok 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 Aquí vamos a colocar Este ¿Por qué? Porque bueno Como tal Quedaría Protegido Por esta área Y Lo que vamos a Buscar con estos Es bloquear Las invocaciones De este lado No quiero que Invoquen nada O sea Por ello vamos a Colocar estos Porque No van a poder Invocar Déjame ver Lo que no quiero Es que puedan invocar De este lado O sea Nada Ni una sola invocación Aquí Podrían hacerlo Mira Si llegan a averiguar Este pequeño punto débil Pero Si coloca algo A partir de aquí Lo empiezo a masacrar Vamos a ver Uff Compadre Que lleva su tiempo Hacer una buena aldea Vas a dejar todo Todo preparado Como uno quiere Pero bueno Al final Lo conseguiremos Uff Bueno 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 Ok Este trampolín Me lo voy a llevar Para cuando lleguen a entrar Porque puede pasar Y Pondremos La bomba aquí Y Déjame ver Por último Quedaría este Pequeño constructor Le ponemos Una trampa Pondremos una trampa Aquí No Espera Ok Perfecto Bueno Déjame ver Recursos Puedo poner Otro constructor Ejército Bien Ya puedo hacer Algunas cosas Pero tengo que juntar Dinero ¿No? Para poder ahí Generar otros Enemigos 125 Faltarían algunas Pero no tengo Constructores disponibles Bien 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 Pues bueno Quedaremos Pues incompleto Lo más seguro es que Masacren a mi aldea Porque de este lado Pues no hay mucho De este lado Creo que estamos Bien preparados Mira Ataque Defensa Ofensa El clan Que protegería Todo esto Y esta parte Entonces Creo que podemos Hacer algo bien Creo que podemos Hacer algo bien Pero nada más Me van a faltar Algunos constructores Y algunos recursos Para seguir mejorándolo Pero 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 No importa Eso lo dejaremos Para otro Queridísimo capítulo Compadre Chiquitas De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias por haber estado En este Queridísimo Capítulo O edición De mi aldea Esperando que se la hayan Pasado muy bien Ojalá que haya sido Y como siempre Gracias Gracias por estar ahí No olviden Regalarme un comentario Compartirlo En sus redes sociales Manita arriba Si les gustó Manita abajo Pues también Si no les gustó Se agradecerá cualquier interacción Muchísimas gracias Y saludos a su amigo Compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video ¡Saludos!